Diseño industrial para dormitorios, un aspecto espectacular, serio, pero muy acogedor a la vez, con tonos oscuros, pero no son espacios oscuros, son lugares serios y cáleros a la vez. Y hoy os lo quiero explicar todo sobre el diseño industrial para dormitorios. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al canal sobre Uriar Benedict. El tema de hoy son los dormitorios con diseño industrial. Un tema muy interesante porque el diseño industrial no es únicamente el diseño industrial puramente, también está muy relacionado con el diseño más bien moderno, con el diseño contemporáneo o con el diseño rústico, precisamente por los elementos que vamos a utilizar a la hora de diseñar un dormitorio con diseño industrial. Es decir, del diseño rústico, por ejemplo, nos prestamos la madera natural en tonos subidos, tonos muy oscuros o el hierro colado o el latón, por ejemplo, lo hemos visto en los espacios con diseño rústico. Aquí os dejo el link y este diseño industrial es perfecto para darle un aspecto más masculino, más serio, pero muy acogedor a la vez para el dormitorio. Y el diseño industrial lo relacionamos muchísimo, pues esto, con la industria, con aquellos talleres industriales que usan, pues esto, los materiales como más nobles, pero más duros a la vez del aspecto. ¿Cómo conseguimos gestionar un poco un diseño más acogedor que no nos sentimos como si fuéramos en una fábrica? Pues con muchísimos tejidos, por ejemplo, para suavizar un poco todo este aspecto tan serio, con cortinas, con un cabezal grande, con cristal, con mobiliario ligero o con poco mobiliario, por ejemplo. A lo mejor queremos gestionar un espacio más bien sobrio, pero industrial a la vez. Y ahí está la gracia. Hay que encontrar un equilibrio entre los distintos estilos de diseño. Hemos visto, por ejemplo, que el diseño moderno también está relacionado o tiene una ligera influencia del diseño industrial. Aquí, por ejemplo, os dejo un link para los dormitorios de diseño moderno. Igual que el diseño clásico, puede haber una pequeña influencia del diseño contemporáneo. Nunca un estilo propio es un estilo propio. Siempre está influido por otras tendencias. Y aparte, hablando de las tendencias, aquí también hay un vídeo sobre tendencias actuales. Pero todo ese seguramente ya lo sabéis porque estoy convencido. Ya estáis suscritos al canal. Aquí os dejo un link. Y si os gusta mucho la decoración y terrorismo de lujo, Instagram también es una buena fuente para inspiraros un poquito. Pero el diseño industrial no es únicamente un diseño frío, poco acogedor o serio. Si lo combinamos con otras influencias, podemos crear espacios muy acogedores a la vez. Y como os comenté antes, el diseño industrial puede tener una ligera influencia del diseño moderno. Un estilo mucho más sobrio a la vez con pocos elementos, como por ejemplo, únicamente un cabezal grande. Pero la pared a lo mejor forrado con papel pintado, con un diseño industrial con un aspecto como muy serio. Colores, tonos tierra, colores marrón y materiales, evidentemente la madera, el hierro, bronce, latón, todos estos materiales que percibimos como muy serios, muy duros, son perfectos para el diseño industrial. ¿Qué se presta a lo mejor más para hombres o para gente muy joven que tiene un piso grande, un loft, un espacio único, todo en el mismo lugar? Porque una de las tendencias más destacadas de esta temporada es que los espacios están abriendo. Estamos viendo que cocina, comedor, salón, todo está ahora mismo en el mismo lugar. Ya no vemos estas pequeñas estancias tan cerradas, ahora hay una tendencia realmente de abrir las puertas de las casas de lujo de par en par. Y obviamente el diseño industrial para dormitorios se presta muchísimo para hombres, hombres solteros, por ejemplo. Porque ya que estamos hablando de los colores tan serios, tipo marrón, negro, gris, colores tierra, algo tipo Texas rojo, podría tener una pequeña influencia. Pues para hombres esto es un estilo perfecto. Pero no obstante, toda la casa tiene que tener el mismo hilo conductor a nivel del diseño de interiorismo. Es decir, no podemos meter un dormitorio de diseño industrial en una casa muy clásica, por ejemplo. Por ejemplo, cuando se trata, por ejemplo, de un apartamento con diseño moderno, el diseño industrial para el dormitorio es perfecto. No tengo ningún problema para mezclar. Espero que esto os haya inspirado un poquito, a lo mejor, para hacer unos cambios en vuestro dormitorio. Y aquí os dejo el link para suscribiros al canal. Os recuerdo, para estar al día de las últimas novedades y tendencias, siempre es bueno estar suscritos al canal. O seguirme en Instagram y Facebook, por ejemplo. Espero que este breve viaje por el mundo del interiorismo os haya gustado. Hoy hemos tocado el tema del diseño industrial para dormitorios. Pero en el mundo del interiorismo hay muchísimas, muchísimas posibilidades de gestionar un espacio muy espectacular. Hemos visto, por ejemplo, comedores con mucho arte, con muchos colores, con sillas de diseño y de lujo. Pero también hemos visto cocinas en color blanco, otro estilo que no tiene nada que ver. Y la casa hay que partir en segmentos. Es decir, hay una parte muy funcional como cocinas, baños y demás. Y otras partes que ya son un poco más tipo ocio para disfrutar. Como por ejemplo, el salón y el comedor. Y estas partes hay que diferenciar muy bien para realmente crear ambientes funcionales, pero acogedores a la vez. Y espero que hoy, con el diseño industrial de los dormitorios, lo habéis podido percibir un poco. Que cada estancia tiene sus propias reglas. Y además, aparte, nunca hay que olvidar que la iluminación también es muy importante. Yo suelo decorar todas las casas con reguladores, con luces que crean ambientes muy diferentes durante el día que durante la noche, por ejemplo. Os doy las gracias por haber viajado conmigo de nuevo por el mundo del interiorismo. Vamos a seguir redecorándolo, cambiando muchísimas cosas. Gracias por estar ahí y espero volver a veros en el siguiente vídeo. Gracias por ver el vídeo.